Hola meninas, hoy yo nos acompaña Oguloso de Tomás para compartir con ustedes una receta que es super simple de hacer y tengo certeza que usted va a adorar. La receta es tiras de filé miñoncino deshidratado. José también puede utilizar franco. Para eso vamos a utilizar de 300 a 500 gramas la proteína que vos escolé y vamos a cortar en tiras bien fininhas. Tipo así. Después de estar cortando el tiras bien fininhas vamos a colocar en una asadera, ok. He untado un poco de aceite de oliva extra virgen para que no se peguen en la hora de colocarlo en un forno preaquecido. El aceite hay que picar de 30 minutos a 1 hora o hasta picar en crocante. Siempre vamos a picar de oliva para que no quemen. Después de eso, el pezisco natural está pronto. Va a picar tipo así. Está pronto para ser ofrecido para su mejor amigo, para hacer que su niño dorado. Hola como Tomás adores a ese pezisco. Y lembre que aquí en Omundo Shih Tzu ustedes pueden encontrar diferentes contenidos sobre alimentación natural y también con nuestros e-books que son perfectos para aquellas mamás que quieren introducir alimentación natural o para aquellas que ya ofrecen. Clique en el link que está en el video de Omundo Shih Tzu para conocer el contenido de ellos o dejen los comentarios, yo quiero, para recibir el link directo. Ah, y si ustedes quisieren la recetinha, me marquen aquí para ver cómo están adorando sus cachorriños y también postar aquí en Omundo Shih Tzu. Nos vemos en la siguiente recetinha y espero que ustedes tengan gustado. Un beso.